hoy vamos a ver el paso a paso de este corte que va a ir en degradado de corto desde la nuca y patillas a más largo en la parte superior vamos a empezar con la máquina estos son los cabezales que vamos a utilizar yo voy a empezar desde el más largo desde el número 4 que vamos a pasar desde la nuca hasta la zona más ancha de lo que sería el contorno de la cabeza que iré poco a poco disminuyendo en este caso con el número 3 que voy a pasar desde la nuca hasta un poco más abajo de donde había pasado con el número 4 y vamos poco a poco con el número 2 y nos vamos quedando un poquito más abajo en el lugar donde vayamos a hacer el cambio de número como del 4 al 3 o del 3 al 2 según vayamos subiendo la maquinilla veis que tenemos que ir girando poco a poco hacia arriba para que quede un degradado y que no nos queden las distintas marcas como en este caso pasamos a cortar simplemente la zona del nacimiento según introducimos la máquina veis que giramos hacia arriba para que queden degradado de más corto a más largo vamos a pasar a la parte superior entonces contando desde donde hemos pasado la máquina al número 4 vamos a poner los dedos rectos con una inclinación recta perpendicular a la base pero que vaya recto para que consigamos ese degradado de corto a largo y vamos a hacerlo en todo el contorno de la cabeza os tenéis que fijar que durante todo el contorno dais la misma inclinación para que el corte quede igual alrededor de todo el contorno hacemos lo mismo en el otro lado vamos cogiendo secciones y vamos desde donde habíamos cortado a la altura con la máquina del número 4 hasta la parte superior acordaros de la inclinación que habéis dado en un lado para que quede igual en el otro y ahora simplemente lo que vamos a hacer es subir hacia arriba y vamos a unir los dos extremos de cada lateral lo que queda más corto de cada lateral lo vamos a cortar quedando recto en la parte superior podríais cortar recto yo en mi caso lo corto despuntado ya que luego lo vamos a peinar desenfadado y para que la punta quede más desfilada una vez que ha hecho todo el corte vamos a ir con la tijera de entresacar pasando primero toda la parte inferior nunca patillas para que para que de esta manera el degradado queda más homogéneo y en el caso de que le empieza a crecer el cabello pues no le coja excesivamente volumen sino al ir más desfilado que vaya creciendo y vaya quedando mejor en este caso la parte superior ahora ya vamos a trabajar dirigiendo el entresacado hacia donde nosotros queremos que vaya el peinado así que en este caso irá hacia delante y luego cambiaremos en la parte frontal para que nos sea más fácil incluso a él arreglarse en su casa y que se peine para arriba así que en este caso ahora me doy la vuelta y voy a desfilar la punta en el otro sentido cómo va a ir hacia arriba y un poco ladeado veis que ya voy cogiendo esa inclinación en la forma que quiero que quede cuando vaya secando el cabello vamos a desfilar desde la raíz también un poquito en su caso tiene un nacimiento que le va el cabello hacia abajo entonces lo que voy a hacer es desfilar un poquito esas puntas para que no se vea mucha diferencia y para que no le tienda a ir el nacimiento de su cabello hacia abajo sino que me ayude a que quede hacia arriba pero que no se vean puntas que queden disparadas hacia abajo así que ahora desde la raíz voy a ir desfilando poco a poco trabajando con la tijera de entresacar para que nos ayude a la hora de secar a que el cabello quede hacia arriba como ya he dicho que tiene un remolino en la parte frontal que le va el cabello hacia abajo tenemos que ayudarnos con el secador para que nos quede para arriba aunque ya el corte lo hayamos dirigido en ese sentido tenemos que ayudarnos con el secador y ahora vamos a trabajar con un poquito de cera pues ya ir colocando a nuestro gusto es una cera así transparente podéis usar gomina si queréis lo que pasa que la gomina suele quedar luego el cabello como una textura más dura esta es una cera que el cabello queda como seco natural pero le podemos dar un poco la forma que queramos y este es el resultado final ahora que llevan todos los chavales estos cortes que van de más corto a más largo que todos quieren que les quede el cabello en punta para arriba y hay algunos que lo tienen muy tieso para abajo como es el caso de mi sobrino pero veis que se puede conseguir que le quede hacia arriba ya sabéis donde me podéis encontrar solo tenéis que buscar ilesti make up facebook twitter instagram espero que os haya gustado que os sea fácil realizar el corte cualquier duda o consulta ya sabéis que sin problema podéis preguntar si queréis ver más vídeos pues podéis clicar a cualquiera de los lados elegir el tema que os guste nos vemos pronto hasta luego y y y y y